Música Queridos amigos oyentes Por allá perdido entre las noticias del día Difuminado en esta Ola de malas nuevas que tenemos Con las que tenemos que saludar cada mañana Aparece una particularmente inquietante Y son informaciones sobre los costos Que han tenido en vidas humanas Las famosas erradicaciones manuales de cultivos Desde el punto de vista de su eficacia Vamos en que terminado agosto No hemos llegado a la mitad De lo que se proponía en erradicar manualmente Desde luego que no han contado Con las resiembras que son más del 71% De lo que se erradica manualmente Ni con la mejora en los sistemas de cultivo Que hacen que la erradicación pueda producir Alguna merma, alguna limitación En la superficie sembrada Pero para producir más cocaína Que es donde está el corazón del juego Pero no vamos a eso Vamos a la siguiente cifra trágica De acuerdo a las informaciones Han muerto 13 personas erradicando Estos son soldados Son policías Son erradicadores contratados Por un miserable jornal Para arriesgar su vida de esta manera Y dicen 70 heridos 70 heridos no 70 mutilados Son personas que han perdido sus brazos Que han perdido sus manos Que han perdido sus ojos Que han perdido sus oídos Por esta erradicación manual Que es una verdadera catástrofe Que es una vergüenza Pero hay que decir en primer lugar Que se trata de una cifra acomodada Y de una cifra mentirosa Porque ahí no están los datos De los soldados Que han muerto en las vecindades De los cultivos de coca Tratando de custodiar a los erradicadores Y tratando de permitirles Que cumplan su tarea Su maldita tarea De una guerra imposible Esos no se cuentan Los ocho que fueron muertos en la Macarena Cuando descansaban Después de una dura jornada De erradicación Esos no son parte De la estadística oficial Los que acaban de morir en cimitarra Los cinco Y vamos en trece Esos tampoco son parte Porque no estaban en ese momento Dentro del cocal Sino que estaban por fuera Descansando o esperando el momento De llegar a cumplir su cometido Ni los que han muerto Un día y otro día Y otro día Por francotiradores Por atentados Que son causados Por lo mismo Por la erradicación Manual De manera que se trata De unas cifras mentirosas Acomodaticias Que no le dan lustre A un gobierno Que se supone Un gobierno democrático Aquí hemos hecho Varias veces La condena La condena Y la crítica A fenómenos Como por ejemplo El del helicóptero Que se cayó En la mitad del río Y donde murieron Ahogados Once de nuestros Grandes héroes Del ejército nacional Y nadie dice ¿Por qué se cayó El helicóptero? Porque esa información La tiene el presidente Y esa información Reservada al presidente Eso no es democrático Eso no es justo Eso no es juego limpio Con la opinión Pública nacional Necesitamos saber ¿Por qué se cayó El helicóptero? Y necesitamos saber ¿Cuál es el costo De vidas Directo En las erradicaciones? Porque no están Computados Los soldados Y los policías Que fueron asesinados En las vecindades De los cocales Tratando de proteger Los grupos De erradicadores La verdad La verdad Hay que contarla Esto es sencillamente Un drama Esto es una tragedia ¿Cómo mandar Esa gente A la muerte? ¿Cómo la mandan? Y quedan tranquilos Uno ve al señor Ministro de Defensa Muyorondo Hablando de su próxima Campaña presidencial Lo que es obvio Y no se inmuta Ante estos hechos Mandó a la muerte A todas estas personas Desde luego Contando con La coparticipación De su jefe Y de muchos otros Estamentos militares Que tranquilamente Aceptan que La nueva misión De los soldados No es estar preparados Para un conflicto Con las armas De la república En la mano Sino simplemente Para tirar machete En un cocal Eso no puede suceder Como nos lo decía Hernán Mejía Gutiérrez Coronel de la república El héroe De me niego A arrodillarme Eso no es la misión Del ejército De Colombia Ni de la policía De Colombia Agregamos nosotros A este propósito Recuerdo En este momento La biografía Que don Gregorio Marañón Hace del conde duque De Olivares Empeñado En una guerra Imposible Y estúpida En Holanda En los Países Bajos Mandando Los tercios españoles A que murieran En una guerra Imposible Y se dice De él Que dijo Que hermosos Marchan a la muerte Tal vez Digan lo mismo El presidente Y el ministro de defensa De los erradicadores Que hermosos Marchan a la muerte Esto no puede ser Señores Y no puede ser Porque hay una alternativa Mucho más eficaz Mucho más clara Y desde luego Menos cruenta En absoluto En el tiempo En que dirigimos La erradicación manual De los cultivos ilícitos Que produjo el resultado De reducirlos A la mitad En un solo año No hubo Un solo Una sola Baja Nuestra Una sola Baja Del ejército Había que operar Para eso Estaban los bombardeos En los nidos De ametralladoras Que estaban preparados Para recibir Los aviones Erradicadores No se cayó Un solo avión No hubo Un piloto muerto Y se erradicó Más de la mitad De los cultivos Ilícitos En un año Esto Queridos amigos Que está pasando No puede seguir ocurriendo Porque esa es una parte Del fenómeno La otra parte Del fenómeno Es que por este Maldito narcotráfico Por la cocaína Siguen muriendo Decenas de compatriotas Sergio Gell Nos contaba esta mañana Como en distintas Tragedias Porque son tragedias Ocurridas En distintos lugares De la república Murieron Cerca de 16 personas Cuantos quedaron heridos De eso no se sabe Esa estadística No la tenemos Este es un país Anegado en sangre Producida Por la cocaína El negocio De la cocaína Es El combustible Que alimenta Todas las guerras Lo dijo el presidente Álvaro Uribe Una vez y otra Y por eso Lo tienen preso Porque molesta El recuerdo De estos Cocaleros Que ahora Posan De hombres Políticos Ahí está Mancuso Hablando pues De que viene A la JEP A decir la verdad Va a decir la verdad Sobre sus negocios Del narcotráfico La van a decir Esos que invitan A la JEP Allá a que se luzcan Y a que digan Cualquier bobería Para llenar un requisito Y no para hacer justicia La tragedia de Colombia Se llama cocaína El problema de Colombia Es el narcotráfico Y eso Hay que Develarlo ante el país Y hay que buscar La inmensa fortuna Que contra El honor Contra la tranquilidad Contra el porvenir De la república Amasan estos Malditos Dedicados al negocio ¿Dónde están Los miles de millones De dólares De las FARC Y de Juan Manuel Santos Y de todos los bandidos Que se dedican Al negocio De la cocaína ¿Dónde está esa fortuna? ¿Por qué no aparece? ¿Y por qué el fiscal General de la nación No quiere buscarla? Señores El nombre de juego Es cocaína La tragedia De Colombia Nuestro dolor Por los 13 muertos Directos en los campos Cocaleros Por los 70 mutilados Y por las decenas De soldados Y de policías Acribillados En las vecindades De los campos Nuestro dolor Y nuestra pena Y nosotros Si no somos capaces De decir Que hermosos Marchan a la muerte No somos capaces No somos capaces Gracias.